Pero Titón, aquí, si estoy solo y quiero calentar la comida, ¿cómo lo hago entonces? Bueno, tú tranquilo, ¿vale? En caso de que estés solo y quieras calentar la comida, pues te dejaré el teléfono y pides comida a domicilio. ¿Por qué? Pues bueno, porque todavía eres muy pequeño para estar manejando este instrumental de cocina. Esto es muy peligroso, ¿eh? Esto es lo que escupe fuego, ¿no? Sí, porque a ver, lo peligroso en sí no es en plan usarlo, sino que dejes de usarlo y se quede encendido. ¿Ah? ¿Qué se me olvide? Exactamente, exactamente. Pero bueno, ¿sabes lo que no se te va a olvidar nunca, Benup? ¿El qué? ¡Escuchar el reto de la... ¿Cuál es el reto de la... Tito Machi? Pues todo el mundo tiene que suscribirse a este canal y tenemos que ganar el reto de 3.000 likes para más videos de la... ¡Vamos, chicos! ¡Tololoy! ¡Bien! Vale, pues ya les he escuchado a Tito Machi, os tenéis que suscribir todos al canal y tenemos que ganar el reto de 3.000 likes para que haya más aventuras de Benup. Oye, Tito Machi, pues vas a volver a ver un montón. Y dos, y porque podría comprar un microondas, así puedo calentar los cereales. Es que igualmente, porque hay que tener mucho cuidado con el microondas, además de tú, ¿vale? Tú entras aquí y pones, yo qué sé, un vaso de cristal o algo así. Sí. Hay, por así decir, los vasos, hay, pues bueno, lo que viene siendo recipientes, ¿vale? Que no puedes meterlo en el microondas porque explotan, ¿vale? Lo volvó. Yo pensaba que se podía meter todo. De hecho, hay gente que mete cosas en el microondas y acaba produciendo un incendio. Una vez a mi tonto intentó meterme en uno porque yo era invierno y yo estaba todo el rato diciendo que tenía frío porque no me compraron ropa. Y me quería meter dentro, pero yo no quería. Pero mira, tranquilo, ¿vale? O sea, eso solo lo vas a utilizar si estoy yo, ¿vale? Si yo me tengo aquí y tú vas a tener hambre, te dejaré la comida preparada. Como por ejemplo, hoy que te he preparado una sopa. Pero una cosa. Y si te hago caso, pero aún así sale fuego, por lo que sea, ¿qué tengo que hacer? Vale, tranquilo. En caso de que haya un incendio producido por X cosa, ¿vale? Ya sea por tu padre o por tu madre o por lo que sea, yo hoy vengo aquí a enseñarte a cómo ser un bombero. ¿Pues vos? ¿En serio? Exactamente. Así que ven, sígueme que te voy a enseñar los principios fundamentales a la hora de ser un bombero. Vamos para el búlquer. Cierra la puerta, Venuco. Cuidado, cierra la puerta. Para que no me vea nadie. Vamos para abajo. Ya verás, ya verás, ya verás. Vas a acabar siendo un bebé bombero. ¿Qué te parece? Venga, abra la puerta. Yo no entiendo mucho de bomberos, ¿eh? Te aviso. No, tranquilo, tranquilo. Y ya te enseño yo. Venga, anda. Vamos para adentro. Ahí está casi todo. Y hasta una sirena. Exactamente. Aquí tenemos de todo. Vale, a ver. Digamos que los dos mejores instrumentos o los instrumentos más útiles a la hora de ser bombero son el cubo de agua o el agua en general, ya sea en un cubo, manguera, etc. O con un hacha. Dirás, ¿para qué quiero un hacha? Un hacha, ¿vale? Es como, por ejemplo, imagínate tú que hay una casa que se está abriendo fuego y dentro, ¿vale? Hay un bebé diciendo, auxilio, socorro. Pobrecito. Bueno, claro, ¿cómo entras en la casa si está la puerta cerrada? Pues con el hacha. Ah, para romper la marina, es verdad. Exactamente. Y entonces así introducirte o abrirte paso, ¿vale? Por los escombros. Vale. ¿Vale? Y para eso sirve. Y el agua es uno para apagar el fuego. ¿Los bomberos no necesitan un traje especial para no quedarse el culo? Exactamente. Sí, mira, espérate, espérate un momento. Ya vengo. ¿A dónde habrá ido? Y aquí en este cofre que hay. Ah, están los cubos, pero no tienen agua. Y aquí hay muy poquita agua, habría que ir a llenarlos. Voy a probar la sirena. ¡Ah! Para que no se asuste. ¡Uy! ¡Hola! ¿Has visto? He sido yo desde la sirena, no se asuste. Vale, no pasa nada, no pasa nada. ¿Qué? ¿Te gusta el traje? Mudó un montón. Son de estos trajes que es para eso, para que no te quemes tanto el fuego. Es ignífugo. Exactamente, sí. Es un traje ignífugo. Pero yo me voy a quemar el culito con los pañales, Tito Mati. Ah, también tienes un traje de esos épicos. Hombre, a ver, no vas a estar ahí. Claro, claro, no vas a estar ahí quemando el culito en el fuego. Que no queremos que te hagas daño. Vale, pues venga, voy a ponerte el traje de luz. Venga. Acompáñame a la puerta, por si hay algún monstruo. Por favor. A ver, venga, abre la puerta. A ver. Eh, monstruo. No, no hay nadie. Venga. ¿Puedes entrar? Vale, voy a hacerme la luz por si acaso. Me cambio rápido. Vale, adiós. Pues creo que me queda bastante bien. Mira, Tito Mati. Tito Mati, mira, ya me he cambiado. Uy, me has asustado. Eh, que era broma. Sí, te quedas muy bien, eh. Madre mía, ahora sí que pareces ahí un agente de las fuerzas especiales. De la Brifor. Tito Mati, he estado mirando los cubos y están vacíos, mira. Vale, vale, pues a ver, en este caso, ¿vale? Podemos ir a hacer una cosa. Podemos ir a rellenarlos, ¿vale? En caso de que se produzca un incendio, ¿vale? Madre mía, he cogido 14. Vale, he cogido 13, vale, perfecto. Pues venga, vamos a salir por afuera y vamos a ir a rellenar los cubos. ¿Pero cómo juega esta también? Claro, también, ya que estamos, por si acaso, nunca se sabe. Mira, mira. Ah, cómo juega, mira, eso es un bombillo de verdad. Ahí está, mami, al chaval, venga, vámonos para allá. Vale, vamos por aquí. Hay que llenar los cubos de agua para estar preparados. Y da cuál es lo más importante en caso de un incendio, ¿verdad? Exactamente. Bueno, y también lo que viene siendo, ¿cómo decirlo? Pues tener a las personas que están en peligro controladas, ¿sabes? Con la evacuación y tal cual. Eso también, o sea... Ah, a mí me llevaron una vez a la evacuación. Y me hicieron unos pinchazos porque me tocaban esas vacunas. No, 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 eso no es una evacuación. ¿Vacunación? ¿No? No, son... Bueno, da igual. Esas son cosas diferentes, ¿eh, Nub? Pero a ver, lo más importante de tener un incendio, ¿vale? Son las personas, ¿vale? O sea, lo material no importa. Si se rompe una casa, eso no importa. Lo que importa es que... Hay que estar dentro, ¿no? Está bien, exactamente, exactamente. Lo personal por encima de lo material. Vale, a ver, voy a llenar los cubos. Venga, vamos a llenar los cubos, ahí, venga, vamos, vamos. Vale, voy a llenar todos. Oye, espérate, vamos a dejarla sin agua. Vale, perfecto, perfecto. Por aquí, por aquí. Vamos ahí, relleno, relleno a todos. ¡Vamos a llenarlo a todos! ¡Tachá, yo también! Vale, perfecto, pues ya estamos preparados por si en un futuro hay algún incendio. Vale, pues ya podemos volver a casa. Ya tenemos todo listo por si acaso, ¿no? Exactamente. Y ya te he enseñado los principios fundamentales. Ya te he enseñado el comportamiento que tiene que tener un bombero y los consejos para no provocar un incendio. Lo bueno sería que algún día hubiera un parque de bomberos por si hay algún incendio muy grande, de verdad. Hombre, ya, pero es que aquí realmente solo estamos viviendo pocas personas, así que... No, eso es verdad. Oye, ¿no podemos quedar con el traje de estos días, Tito? ¿Mati? Hombre, ¿no te da un poquito de calor? Un poquito, sí, pero no mucho. A ver, tranquilo, mira. ¿Quiere de comer sopa que preparé yo antes? ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Ayuda! ¡Eh, eh, Vittolin, por ahí! ¡Habrá la puerta, habrá la puerta! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Tito de Eugenio! ¿Qué ha pasado? ¡Hola! ¡Ayuda urgente! Necesito ayuda urgente. ¿Qué ha pasado? ¡¿Qué ha pasado? ¡¿Qué ha pasado?! Que estaba paseando ahí por la aldea, por la aldea y he visto que en la torre como que ahí, que hay fuego, que hay un incendio. ¡Ulva! ¡¿Qué un incendio?! ¡Mati! ¡Mati! ¡Yo, yo soy bombero justo! ¡A ver dónde es! ¡Corre, corre, corre! ¿En serio? ¡Menos mal! Mira, en la torre, en la torre, en la torre, ahí, 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 en la torre, en la torre. ¡Ahí va! ¡Rápido, Tito Racky! ¡Tú encárgate de evacuar! ¡Iniciamos protocolo! ¡De evacuar a los aldeanos! ¿Vale? ¡Vale, vale, evacuando, evacuando! ¡Vale, voy a subir! ¿Dónde está el fuego? ¡Está arriba! ¡Vale, estoy subiendo! ¡No, no hay fuego! ¡Ah, no, se ha propagado abajo! ¡Ulva, pensaba que me estaban mintiendo! ¡Por favor, abandone este domicilio! ¡Ulva, está aquí, vale! ¡Fuera, fuera! ¡Ya está apagado! ¡Mira! ¡Pero que se vaya a este domicilio! ¡Que hay incendio, por favor! ¡Abandone! ¡Menos mal, menos mal! ¡Muchas gracias! ¡Vaya! Pues, este cara ha salido corriendo este, está asustado. Tito Machi parece que no quiere irse. ¡No, no! ¡Pues dice que se va a quedar ahí, aunque se queme todo! ¡Pues nada! ¡Pues tú sabrás! Tito Rogerio ya está subucionado, ¿vale? ¡Vale, muchas gracias! ¡Muy amable, sí! ¡Gracias por haber avisado! ¡Sois muy buenos, eh! ¡Sois muy buenos! ¡Gracias! Pero, el agua que había utilizado para guardarlo para otra vez. Exactamente, muy bien. Pero, ¿y qué había pasado? ¿Había un incendio dentro de la iglesia? No, sí, Tito. Eugenio me ha dicho que había un incendio en la torre, y el subido y no había nada. Y después ha dicho, ¡se ha propagandado! Y lo de los panfletos estos de papel que te van a expulicar. No, no, propagado. Propagado del verbo propagando. ¡Ajá! ¡Ajá! ¿Qué pasa ahora? ¡Tito, Eugenio! ¡Ostras! ¡Ostras, Pedrillo! ¡Que se está perdiendo todo fuego! ¡Eugenio! ¡Hay que hacer como dos bomberos! ¡Fíjeme, Tito, Mati! ¡Nino! ¡Corre, corre! ¡Ayúdame! ¡Nino! ¡Nino! ¡Wi, wow! ¡Wi, wow! ¡Esto es un incendio muy grande! ¡Tito, Mati, necesito ayudarlo! ¡Tito, Eugenio! ¡Apártate, apártate! ¡Corre, salgo por el tejado, por el tejado! ¡A ver! ¡Rápido, rápido! ¡Que me equivocaba cocinando! ¡Pero quita más... ¡Uy, uy, un fuego! ¡Cuidado, cuidado, Venus! ¡Cuidado! ¡Ya, ya estoy haciéndolo como puedo! ¡Vale! ¡Perfecto, perfecto! ¡Más agua por aquí! ¡Cuidado, que queman los aldeanos! ¡Ahí! ¡Vale, por aquí! ¡Ay, para que... ¡Gradia un montón! ¡Gradia un montón! ¡Ya está! ¡Con el ato también se puede apagar! ¡A ver! ¡Esto por aquí! ¡Corran, corran! ¡Gradia un montón! ¡Que se quema todo! ¡No volveré a cocinar gas con fuego! ¡Si es que... ¡Pero por qué ha cocinado gas con fuego! ¡Eso no se puede cocinar! ¡Como que no! Lo que ponía en el libro de recetas ¡Ponía primero encender el gas! ¡Creo que lo ha apagado todo! ¡Vale, a ver! Voy a coger esto por aquí ¿Qué pasa? ¡Ya he quitado el agua! ¡He quitado casi todo el agua! ¡A ver, vente para aquí! ¡Mira! ¡Aquí tienes un cubo que tienes que pillar! ¡A ver, por aquí creo! ¡Mira, a ver! ¡Ahí, ahí recoge! ¡Ahí está, perfecto! ¡Vale! ¡Vale, y otro allá! ¡Y ya está, creo! ¡Aquí mira! ¡Espera! ¡Eso está! ¡Ahí estamos! ¡Este por aquí! ¡Y este por aquí! ¡Y creo que ya está! ¡Vale! ¡Está bien, señor cubito! ¡Espero que sí! ¡No hablan mucho! ¡Pues muchas gracias! ¡Hemos conseguido salvar la casa! ¡Más o menos, eh! ¡Me habéis salvado! ¡Yo creo que no, Tito, Mati! ¡A ver cómo está la casa! ¡Uy! ¡A ver, le falta el techo! ¡Eh! ¡Le falta el techo, ¿vale? Pero, a ver, lo que viene siendo el interior de la casa Y los aldeanos también ¡Tito, Rogerio! ¡Te puedo dar un consejo! ¡A mí me da la rotita, Mati! ¡Qué consejo! Es que te compré un microondas Es un poco más seguro, ¿vale? ¡Ah, vale! ¡Ah! ¡Y me trae la cuchara y cosas de dominio, ¿no? ¡No, no, no, no! ¡Eso no se puede! ¡Sólo la comida! ¿Vale? ¡Sólo comida! ¡En un plato! Creo que lo entendió Lo entendió, ¿vale? Bueno, si necesitas más ayuda Estaremos ahí, ¿vale? Espero que no necesiten más ayuda Vale, ¿eh? ¡Muchas gracias! Y deja de liarla con el fuego Que con el fuego no se juega, ¿eh? De verdad, muchas gracias, ¿eh? Y fuego se quedó sin amigos Os tengo que decir que gracias Porque sois muy buenos De nada De nada ¡Tenga un buen día! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Madre mía! Esto debe ser un bombero es muy duro Pues sí, sobre todo cuando un incendio se descontrola de nubes Que no hay tiempo para hacer nada, ¿eh? Esto es muy difícil ¡Suscríbete al canal!